¡Eeeeh! ¡Está armado el chino, boludo! Bueno gente, vamos a arrancar entonces con la sección con Laura Encantada Vos, chino, ya te explico un poquito de qué se trata Son las típicas preguntas que no te va a hacer nadie, digamos ¿Estás dispuesto a responderle a todas? Sí, 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 sí Perfecto Bueno gente, arranquemos nomás, le mandemos Y vamos con la primera pregunta que tenemos acá para hacerte y es si te acordás de tu primera vez Obviamente estamos hablando del ámbito de lo sexual, ¿no? Sí, 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 me acuerdo ¿Te acordás? ¿Y te gustó tu desempeño o no? Más o menos Yo medio medio, viste que la primera vez Claro, claro, la primera vez como que es complicado Sí, pero ¿qué sería? ¿Por qué decís vos que no te gustó tanto tu desempeño? O sea, puede ser por muchas cosas No, porque no sabía dónde, viste Pero a mí me pasó lo mismo, boludo Como que no sabía dónde tiene que irmos La segunda es que es una típica típica de esta sección y es ¿Cuánto te mide la pija? André, cuando era chico me venía a 20 Ahora ya a 20 ¡A la mierda! Me siento en resaltado, amigo preguntándole cuánto le vi de la verga al chino Baidán, amigo ¿Qué ha dicho 21? No sé, qué ha dicho ¿Y vos? ¿Estamos iguales o no? Yo nada Tengo 15 Y 17 17, 16 Ah, también ha heredado ahí, el hijo de puta Vuelve a quedar a la mierda 21 centímetros Le ponen con una... Bien armado, anda, mujer Ey, alguna vez te han... O sea, te han halagado eso Han dicho, epa, que estás armado ahí, ¿no? Sí, sí ¿Sí? Oh, mira vos, boludo Dichoso, ¿y a vos te ha pasado lo mismo, no? Sí, ahora últimamente me están diciendo ¡Epa! Mira vos ¡Clave! Escuchame tú una pregunta que ahí también la hemos incorporado con Marcos y es ¿Culo o tetas? Y, bueno, por ahí, viste, no tiene mucho que ver eso Eso es verdad ¡Clave es Los Vagos! Gracias, amigo, por la donación Sí, obviamente no tiene mucho que ver eso pero suponete vos tenés que elegir una de las dos ¿Qué elegirías? ¡Culo, culo! ¿Culo, pero por algo en particular? No sé, le da un poco más de... Claro, yo también elijo lo mismo, digamos pero porque yo sé que un buen culo siempre digo lo mismo que viene acompañado con unas buenas gambas y yo a mí me gusta mucho eso, digamos Pero, ¿y vos qué elegís? Yo también, culo ¿Culo? ¡Culo, cheto! Y seguimos, entonces, ¿rubias o morochas? Ah, mira, esa es un buen tío con tu hijo Sí, sí, sí Eeeeh... No, 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 no... Morrochas ¡Ah, vos me has dicho que iba a responder esa! Sí, 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 yo también digo lo mismo ¿Vos qué decís? Yo rubia ¿Rubia? Bueno, sí, ponele tenilla aunque sea ¿Pero vos estás de novio ahora? ¿O algo? No, no, no... ¿Pero andás saliendo ahí? No, no, no... ¡Ah, no, no! Es el tonto Escúchame, ¿alguna anécdota Tipo así de precocidad que hayas tenido? Onda, porque yo creo que La gente, suponete Cree que Como que eso es algo malo Y en realidad yo creo que es algo normal Que le pasa a todo el mundo Y que siempre todos tienen Alguna anécdota O algo que le ha pasado Tipo, no sé De precocidad, onda Que vayas, te colegas ¿Tenés alguna anécdota? ¿Tenés alguna anécdota? No, siempre pasa Siempre pasa Yo creo que... No, siempre, pero las primeras veces ¿Viste? Cuando sos medio joven Yo creo que... Claro, vos decís que... Hablado con mucho y... Y vos tenés alguna anécdota Que vos... Yo te pregunto y vos digas Como que se te venga a la mente Así, algunas que vos digas... Sí, una que no me olvido más La de High no más La de High no más Pero que ha sido... O sea, muy precoz decís vos Al punto de que No ha llegado ni a las 3 en vestida Sí, sí, sí La clave en China, amigo Bueno, escúchame ¿Lo más turbio que te pasó en la calle? No, una vez me robaron ¿Te han robado? Sí, me pusieron un 38 en la cabeza y me... ¿Y eso sí hace cuánto, más o menos? No, eso fue... ¿Cuándo? 15 años, por ahí Ah, 15 años 14 años Claro, ahora... Yo ya no boxeaba, yo... Si no... Si, imagina ahora Sabés que ahora no sé No le roban bien pedo Vos no es que le van a robar, culo Encima me choreó así Y se dio vuelta ahí nomás ¿Sabés qué? Estaba parada Eh, pero y escuchá ¿Te has robado o así nomás? Digamos como que te acunté Después de esa fa ¿O te has robado? No, me robó una bicicleta Ah, te robó una bicicleta Qué paja, boludo Que ahora hace poco lo mataron Al que me choreó ¿En serio? No, qué culiao Escúchame ¿Ves porno? No ¿Veías? Sí, sí, un par de veces vi ¿Sí? ¿Un par de veces? Un buen par de veces en la adolescencia No 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 sé yo, viste que antes no había ni No tenía ni teléfono Es verdad Tenés razón, es verdad era como que Le vi Daeh ¿Y vos? Yo sí ¿Vos sabías? ¿Vos sabías? ¿Vos sabías? No, no sabía que veía Era lo que tenía Nada Y cuando Cuando pinta sí Cuando estoy en mi casa Solo al pedo Claro No me contesto a nada de ninguno Claro, pinta Y sí Bueno, todo bien, digamos Pero Escúchame, ahora te voy a hacer una preguntita Así relacionada ¿Alguna vez los agarrados tu hijo? Eh, no mientas En plena acción No mientas, no mientas No Estoy mintiendo No, no, no No, nunca Nunca porque él vive con la mamá, viste Claro Esto capaz que a la mamá le tendría que preguntar Que capaz que sí No, no, nunca ¿Nunca te han ganado? Nunca Y escúchame, ¿qué haces vos? Casi me agarran con una minita Pero justo tocó la puerta Porque si no Pero yo no sé si eso ¿Qué sería? ¿Peor o mejor? Que te agarren Ah, qué sé yo Porque justo le estaba dando El showbursito Le estaba dando Y si me abría Y así Claro Es una banda Pero y escúchame ¿Vos qué haces si lo encontrás así En plena acción? ¿Cómo reaccionarías vos? Digamos Me abriste una puerta Ah No, no sé ¿En qué? O sea No, no, no O sea, haciéndose una paja, digamos No No sé Me cagaría de risa Sí Después le hice a todo A mi Lo grabo Lo grabo, tira Clave Te estaba dando el showbursito Sí, sí, sí Ay, Dios mío Buenísima Te metieron Te metieron Te metieron ¿Te metieron alguna vez el dedo en el culo? No, nunca Nunca No, yo no Y escúchame, porque hay gente que dicen que Bueno, que les gusta eso, o sea Como que es una buena experiencia, por decirlo así ¿Vos la probarías o no? Suponete, a ver No te estoy diciendo de que venga un vago y te metes en el culo No, no, con tu pareja No, no, yo soy real, pero para eso Ah, claro Claro, perfecto Yo no No me gusta Muy clásico, muy ahí Perfecto Está bien ¿Y vos te dejarías o no? O sea, pero Suponete, viene la mina así que vos amás Pero la que amás y viene y te dice Escuchame, mirá, a mí me gusta esto Y yo sé que vos la vas a pasar bien ¿Te dejás o no? Así Un vedal Ahí, adentro Y si es la que yo amo, qué sé yo ¿Vos te dejarías o no? Con la mujer que amás No, pero vos Con la mujer que amás, eso Con la mujer que amás, no con cualquiera Capa que sí Capa que sí Y sí, ¿no? Capa que sí No puede ser, pero no, no, ahí no más Ahí no más, claro, dalo mucho ¿Usaste objeto sexual alguna vez? No ¿No? Yo no Yo no Yo no Yo no Y escuchame, ¿te gustaría? No, no, no lo veo No, porque a veces te proponen Bueno, a mí sí me ha pasado que un par de guachas digan Claro, pero si proponen puede ser Claro Que mira mío, yo Y te estoy viendo que respondes vos Si a vos te proponen Y capaz que sí Y capaz que sí Y capaz que sí Pero entonces vos decís que vos Lo que pasa es que viste que por ahí es según como sos en ese tema Claro, es verdad Bueno, a ver, escúchame, ¿alguna vez tuviste sexo en un boliche? No No No, pero no Pero no has estado ni cerca, digamos, de que pase su frente Y no te has animado capaz, digamos Sí, estuve cerca, pero no me animé Claro Y vos No, no, no Porque vos De after, after Ah, de after Claro, de after, sí Y vos tenés 15, ¿no? 15, sí Y andás saliendo los boliches, gracias Sí, me dejan pasada Claro, bueno, es que claro, este también es real que, boludo Yo los 15 años era una cagada, boludo Yo tenía que hacer... No, amigo, por dios Nosotros teníamos que hacer cédula Pero sí, pero a mí por lo menos los patos me conocen por parte de ellos Claro Me dicen... Y me miran de lejos y me dicen... Me llaman, ¿viste? No lo dejen entrar más Por favor Pasada, me dicen Y bueno, pasamos con todos los ch... Eh... Bueno, a ver, a ver... Eh... ¿Tomas Viagra? No ¿No? Yo no, no, no No necesito ¿Y alguna vez tomaste? Sí ¿Sí? ¿Y qué opinas de eso? Yo también, yo tengo 23 años Y he usado un par de veces, pero yo creo que es por... Es mucho por cabeza eso, digamos, porque me ha pasado de que... Yo tengo un primo que se llama Pileta, ¿viste? ¿Qué? Ajá, le hice en Pileta Le hice en Pileta Y bueno, él tomaba siempre, no sé si sigue tomando, pero me parece que sí Y bueno, un día me dijo, toma, probá esto Probá esto que está muy bueno Claro Entonces lo probé y bueno, se me hizo como un vicio, ¿viste? Claro Y después... Dejé Eh, 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 posta que pasa eso, digamos, o sea, como que se te hace... Como que... O por lo menos a mí me ha pasado lo mismo que a vos, digamos, un tiempito Como que vos sentís que si no tomas eso, no vas a tener un buen desempeño, ¿no? Sí, sí, sí Y nada que ve, gente, o sea, nada que ve, yo tengo culiado, que la habla del primo, dice ¿Lo tomaste alguna vez y quedaste así plantado? Eh... Sí Sí, boludo ¿Qué, boludo? ¿Te canceló? Eh... La mina Y quedaste así con... Sí, boludo, sí me pasó y eso encima no hacía hace mucho, boludo Estaba re quebrado encima Hace poco los vagos estábamos acá Yo había clavado esto, así lo estábamos hablando, no sé, eran cuatro meses por ahí Yo le había clavado una porque yo quería dar el mejor desempeño del mundo La mina no apareció nunca Claro, yo estaba ahí acostado después en el pub No sé qué, los vagos se me cagaban del vice, imaginate Yo estaba así, boludo, todo No, boludo, un bajón ¿A vos te has pasado eso? No ¿Nunca? Me pasó una vez... Fui... Estábamos en Estados Unidos con mi primo, viste Sí, ¿qué copileta? Ajá Entonces... Llevábamos pastillas para dormir en el avión Sí Entonces la tenía mi primo Ah Pues yo por ahí me tomaba también para dormir así, viste Y te es confundir Entonces un día está mi primo así, no me quería dar la pastilla Entonces yo voy al cajón de él, de la mesita de luz Sí Voy, saco una pastilla y la tomo Y era un viagra Te imagino, después andabas con el pico parado ahí No, al otro día, encima psicológicamente como que yo dije Bueno, una pastilla para dormir, me dormí Claro, es que funciona así, impresionante, poca Es psicológico, me parece Es todo muy psicológico Y era un viagra, entonces al otro día me levanté ATR Clave, amigo ¿Te enviaste alguna vez arriba del ring? Sí ¿Sí? Contame, contame No, en realidad no me oriné así peleando Claro Pero cuando tenía ganas de orinar, llegué al rincón Me echan agua en la cabeza así Y bueno, ahí cae todo el agua y ahí cayó con todo el seguido Es clave Ay, Dios mío Escuchame, mira, ¿te peleaste alguno vez en un boliche así antes de empezar en el boxeo? ¿Tú capaz que veías si hacías amateur o así? No, sí, sí ¿Sí? Sí Ah, lo debes haber destruido Sí Sí, la última vez que me peleé, sí, le pegué medio mal Pero, y ahora, o sea, después de todo esto del boom así No, no, no No, no, no Pero, o sea, nunca ni hasta cerca de que te quieran pelear, ¿o no? O sí Sí Sí, pero evito, ¿viste? Claro, no, obviamente, obviamente Claro, todo lo que sea Claro, todo lo que sea Confrontamiento, ¿no? Tal cual Hace un montón de tiempo que no Tal cual, está perfecto ¿Y vos? Yo sí, hace un par de meses ¿Hace un par de meses? Sí, hace tres meses Estábamos haciendo una recesión y bueno Tres que venían de la nada, venían borrachos, hicieron quilombo Éramos cuatro o cinco nosotros Claro Y bueno, le pegaron una mina y cuando le pegaron una mina Ya hay mucha Saltá Claro, ahí ya saltá Y a mí un grupo, me quiere venir, viste, estábamos peleando Sí Se va y cuando llega de una esquina se quiera de vuelta Y cuando me quiere pegar, me tira la piña, yo la esquivo y le pego acá Y cae noqueado Y ahí yo me voy Claro Nos fuimos con mi amigo, quedaron los otros Claro, pero bueno gente, eso también es un mensaje que podemos aprovechar para dar Que no, no hay que pelear, intenten evitar pelea, la salida de los boliches, de todo eso Bueno, ustedes han visto últimamente los problemas que hubo Así que eviten eso Es mejor evitarlo Es mejor evitarlo Es mejor evitarlo La vida sigue igual Tal cual, tal cual y podés tener, somos nueve mil Se puede hablar también Claro, se puede hablar, se puede arreglar las cosas hablando e intenten evitar pelear Porque puede terminar en una tragedia, bueno, como ha pasado hace poco No, mejor correr Y sí, sí, porque yo creo que si peleás ya perdés, o sea, no hay chance de que ganes Suponete que vos has agarrado, lo termina el otro, noqueado en el piso, una piña te has negociado, digamos Ya no te vas a volver entero a tu casa, ¿me entendés? Porque es la realidad y es una gilada y no hay que pelear, no sean boludos Esta es otra pregunta que hemos hecho acá con Marcos y dice, ¿qué preferís vos? O sea, un buen pete con un polvo astilla así medio tranqui medio 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 feo o un buen polvo y con un pete bien malo, digamos Un buen pete Un buen pete Así, así, o sea, igual sí como que eso es clave, digamos, o sea, eso es... Y... no sé Es como que a vos, a vos Según, según el gusto, viste Claro, o sea, vos personalmente te gusta Según la necesidad Claro ¿Y vos? Yo un buen polvo ¿Un buen polvo? Sí Yo creo que también prefiero un buen polvo, digamos Bueno, mire esta pregunta, ahí ¿Aceptarías que el negro Mayweather se deje ganar a cambio de hacerte la colectora? No, no, no No, aquel, aquel fue aquel El colo fue No, 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 le gano igual, así Ahí, buh, el choto El colo fue boludo El colo fue boludo No, el lino fue boludo Qué culiao Mira, esta es una buena pregunta La noche antes de pelear, ¿te relajas con una paja, un polvo o algo? O no, o después, suponete No, 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 no Son tres meses por ahí, dije no, nada antes de una pelea ¿Tres meses? No, ¿cómo hacés, boludo? Yo peleo constantemente, entonces, hace un año no los pongo No, lo que pasa es que... ¿Eso por el tema de la testosterona o algo? ¿Algo o nada que ver? Yo lo sé, viste que estás concentrado entrenando y no tenés pensado en nada Claro Yo cuando estaba entrenando no... Claro, nada Estaba del gimnasio a la casa y descansás y todo eso no Claro, me imagino, digamos, es todo muy estricto Pero... O sea, yo supongo que sí, tenés tiempo como para darte un gustito de un polvo Sí, por ahí sí, por ahí sí Claro Pero como no... Yo estaba en otro lado, viste, no conocía a nadie Claro, eso es verdad No hacía amistad, digo Claro, tal cual A ver, a ver Mirá, ¿alguna vez no se te paró? Sí ¿Sí? ¿Tienes alguna anécdota así que vos digas así? Una vez, no sé, pum Y así... O sea, porque eso también es otra cosa como la que te preguntó recién De la precocidad que le pasa generalmente a... A mucha gente y como que se frustra Y son los nervios, viste Son los nervios, ¿no? Sí Eh... Bueno... ¿Te intentaste auto chupar la verga alguna vez? Vos debes llegar hasta la media de 21 centímetros, boludo No, pero no me intenté ¿Nunca has intentado? ¿Vos estás? No ¿No? ¿Vos? No, yo no creo ¿Tampoco? ¿Vos? Yo sí Y no he llegado claramente Y todas las personas que yo le pregunto me dicen que sí, boludo Como que siempre está el morbo así, tú estás solo, no sé A ver, ¿llegaré o no? No, digamos, ¿me entendés? Pero no conozco ninguna persona que... Que haya llegado Que diga que llega, digamos Escuchame Eh... Acá tenés que elegir una Sí a sí, digamos Eh... Porque evidentemente no va a preferir ninguna Pero dice ¿Qué preferís? ¿Que te caiga en la pija O que te la vomiten? Que vomiten ¿Que te vomiten? Que te vomiten Capaz que sí Pero vos decís... Vos no decís que... Yo creo que es más normal quizás que te la caguen Bueno, si tenés porro, te sacás el porro delito Eso es verdad Eso es verdad Pero suponete... A ver, si te vomiten es porque te están haciendo un pete, ¿no? Y... Bah, no sé, es que... O sea, a mí no me hace el pete, por favor, lo digamos El tema es que... Eh... Pero aparte también te vomiten y te vomitan Si te vomitan todo Es que a mí personalmente Cuando... Si siento olor a vómito También me da arcada ¿No te pasa vos? O sea, como que sentís... No sé, a mí el olor a vómito me hace... Tiene ganas de vomitar muchísimo, boludo A mí no, no ¿No? ¿Qué te da más asco? ¿El vómito o la que...? Y... Depende Para qué... Claro No, supete el olor, digamos El... El... No, a mí no, boludo Me da más asco el vómito Yo te juro, no podría Si a mí me vomitan... Yo no podría O sea, yo creo que... Bueno, es que ya me ha pasado, digamos Que me cague en la verga Pero bueno, no importa ¿Qué preferís? Que se muera tu mejor amigo O que te corten las pijas No sé, que se muera mi amigo Que se muera pileta Que se muera pileta Que se muera pileta Que se muera pileta Tampoco pone... El pileta mi piso, boludo Y bueno, no sé Pero supuestamente un convenio Claro, o sea, alguna persona Que sea muy importante para vos, digamos Que se muera pileta Que se muera pileta, boludo Te cago pileta, boludo ¿Vos es sexuales favoritas? Que vos digas... Yo siempre que cojo Hago esta porque me encanta En cuatro En cuatro Perfecto Sí, la mina también en cuatro Cuaderno Perfecto Al centro y para adentro Al centro y para adentro Otra sí que diga... Y acostado Sentado arriba mío Oh, esa está buena Esa me gusta también ¿Parado? También Esa va, esa va Y otra sí... Yo también, la mina arriba ¿Y parado? Y parado, probé un par de ese Más cómodo de acostado, viste Ahí, un poco tirado Que la mina... La mina arriba Por ahí Claro, de parado... No, igual a mí de parado me dice, boludo No sé, qué sé yo Yo también, yo soy... 50 sombras del dengue Sí, sí, sí Antes por ahí hacía cualquier cosa, viste Pero ahora ya... Ah, claro Tranquilo Claro, con más tranquilo Sí, además estoy con mi señora nomás Claro, no, obviamente, digamos Pero... O sea, vos de más chico Era más... Hacía atrevido, ¿no? Sí, era un poco más, sí Más atrevido Más atrevido Como este, así Sí, más bueno O voy a decir que te salió parte Sí, más bueno Porque eras más bravo yo todavía ¿Vas bravo? Epa Eh... Mirá... Eh... Anécdota... De tu peor experiencia sexual O sea, peor... De una que vos digas realmente me ha pasado algo que... No... A mí... Todos fueron buenas ¿Todas? ¿Todas han sido buenas? Sí Claro... ¿Y vos? No, la mía que... La mina le estaba... Le venía... Y... Supuestamente le había dejado venir Le dejó venir Y yo cuando estaba arriba mío Me empecé a ver rojo Toda la espada ensangrentada No, me empecé a ver rojo acá la... ¿Viste esta parte? Y agarra y me dice... No, en realidad me venía Y le... No... De verdad... El día así me iba a manchar todo O sea... Pero... Y eso como que vos la abonate a... Nada... Claro... Eh... Escúchame... ¿Qué harías si no fueras boxeador? No sé... ¿No tenía idea? ¿Como que ese era tu sueño y lo cumplió? Digamos... O sea, estás viviendo de tus sueños Sí... Yo empecé a los 15 años Y a esa edad yo pensaba... No sé... ¿Qué iba a hacer, viste? Claro... No sabía qué iba a hacer de mi vida Claro... Estudiando me gustaba mucho... Ya medio que estaba... Queriendo dejar la escuela... Sí... Y... Y bueno... Justo salió el boxeo, viste... Como que... Claro... Ah, fútbol... Podía haber hecho... Ah, fútbol... Estaba jugando al fútbol... Pero... Y bueno... Eso nomás... Fútbol... ¿Y vos qué tenés pensado suponete hacer? Porque suponete... ¿Qué hacés vos? Hay una pregunta... Si... Bueno, tu hijo está metido en el stream... En toda esta movida... Que tu hijo suponete que si te dice... Que me quiero dedicar el 100% del stream... ¿Vos qué le haces? Lo apoyaría... Bien ahí... Sí, también tengo pensado esto... O sea, vos querés... Claro, me entiendo... Aparte de que tiene que... Estudiar... Sí... No, no... Obviamente... Eso sí, digamos... Pero... Ponele... Enfocarme en el stream... Y después... Hacer una carrera... Que se yo... Técnico de computación... Algo de eso... Claro, bueno... Mira... Yo personalmente... Bueno... Yo me... Me ingreso... Digamos... Del colegio... Estaba estudiando ingeniería en sistema... Hago... Tres años... Digamos... En el medio de esos tres años... Igual hice un año... En nutrición... Yo me ingreso con 17 años... Por eso... Y después... Bueno... Me apareció esto... Del stream... Y es como que... Bueno... Yo estaba en la misma situación... Que vos... Digamos... Como que... A ver... Yo estaba estudiando... Me iba bien... Todo... Pero... Cuando he visto esto... Como que... Sentís que es para vos... Entendés... Yo supongo que a vos te ha pasado lo mismo... Digamos... De hecho... El boxeo... Es lo mío... Entendés... Bueno... A mí me ha pasado exactamente lo mismo... Con el stream... Y la verdad... Que... Está bueno que digas eso... Que lo apoyas a tu hijo... Eh... Es un buen mensaje que está dando... Que lo apoya al hijo... Porque realmente... Viste... Yo vine acá por él... Y... Conozco a todo esto por él... Claro... Claro... Pero... Eso también está... Es algo sano... No es... Al cual... Como que... Está bueno que vos... O sea... Realmente le des el apoyo... Porque hay muchas... Muchos padres... Por decirlo así... Que no entienden mucho la movida... Y que capaz que el hijo le dice... Escuchame... Quiero ser streamer... Y tienen demasiado... Talento... Un montón de cosas... Y los padres no... No le dan ese apoyo... Que necesitan... ¿Me entiendes? Y eso le baja un toque... Porque realmente... Si se puede vivir de esto... De hecho yo lo estoy haciendo... Sí... Pero por ahí... Capaz los padres no saben... No entienden mucho... Viste que... Ni yo entiendo esto... Viste me dice... Comprame una computadora... No sé... No sé... La computadora es... Cien mil pesos... Sí... Le digo... No... Con eso voy a hacer plata... Qué se yo... Claro... Sí... Bueno... Encima... Encima... Ahora está explotando... Todo Twitch... Todo lo que sería... El stream... Todo muy nuevo... Ahora está empezando a explotar... Así que... Vos también tenés que meterle a pleno... Es más... Aprovecha ahora... Y pasas... Ya que somos una banda de personas... Aprovecha... No... Decirlo... Ah bueno... Tuits.tv... Barra... RufusMDA... RufusMDA... Gente... Vayan a seguirlo ahí... Haganle el aguante... Eh... Y también... Vos estás activo... En tus redes sociales... Sí... Tengo internet... Si... Lo usas... A veces... Claro... Perfecto... ChinoMaidana.1 o no? ChinoMaidana.1... Sí... Ahí ya saben gente... El mío... Marcos.Maidana1... Marcos.Maidana1... Dan a uno, chino.sc, el mío, gente. Esto lo decimos porque va para el video de YouTube. Claro, por eso. Escuchame, y esta, la última pregunta de la URA Encantada. ¿Mentiste en alguna pregunta? Creo que no. ¿Crees que no? Soy muy sincero. Muy sincero. Y exageraste quizás en alguna pregunta. No tenés que decir cuál. No, no, ninguna. ¿Ninguna has exagerado? Yo no, nunca. ¿Vos? Ninguna. Ninguna. ¿21 centímetros? Está armado el chino, boludo. Ahí se estuñaba un poquito también. La estuñaba un poquito. Escuchame. Bueno, gente, eso ha sido la URA Encantada. La URA Encantada. La URA Encantada. La URA Encantada.